Hola subs de este bonito canal, descubrí algo, son tiempos de corona, mucho tiempo libre, neta no entiendo a la gente que no tiene nada que hacer, neta tu vida es tan triste que no tienes ni un hobby, pero bueno ese soy yo burlándome la vida, bienvenidos a sábados de pros, sé que es miércoles pero para mi es sábado, todos los días son sábados ahorita. Como ya dije descubrí algo, a ver, este es el L, todo el mundo lo hace como R2, U2, R2', R2', o hay alguna que otra variante, no importa, yo encontré un algoritmo más rápido, ¿qué? Sí, te lo prometo, es el mismo algoritmo pero con otro finger trick, a ver, tenemos esto, agarramos el cubo de acá y hacemos esto, esto, pum, ahí está, y salimos jugando, excelente, va de nuevo. Tenemos aquí, hacemos esto, 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 acá y acá, ahora lo voy a hacer rápido, no bueno, a ver, a ver ya, ahora sí, ya me puse nervioso, bueno ahí está, más o menos. Dios mío. Bueno, se entiende, es muy rápido, en el video de inglés me salió la primera, es muy rápido, es mucho más rápido que hacer el algoritmo estándar, que ya de por sí es bastante, bastante rápido. Pero, recomiendo que lo practiquen, que lo aprendan, se vuelvan muy rápidos con él. Tip. Si está el rojo, por ejemplo, aquí hay rojo, si está el rojo acá, hacen el que les acabo de enseñar, U, y seguimos. Pero, si les toca, por ejemplo, el rojo aquí atrás, cuando lleguen acá, hacen U', en vez de la U, y ya, este, preven el AUF. Y ya, ese es, el algoritmo es la forma más rápida de hacerlo. Por ejemplo, obviamente, si estás en un solve, haces acá tu sledge. No vas a rotar el cubo y hacer eso, ¿no? Obviamente, lo que vas a hacer es tu sledge, y vámonos. Luego, luego. O sea, es algo que casi nunca vas a usar, nunca, en muy raras ocasiones vas a usar este algoritmo. Cuando lo vas a usar, estás compitiendo, le dices, estoy listo. Entonces, tapan el cubo, y, ya, ¿y es el caso? Va, lo haces. Qué maravilla, sí, lo sé. Es muy rápido, se los prometo que sí, es más rápido. Es tan cool que no, o sea, no, no tengo idea de cómo expresarlo en notación. Y, este, lo que sí es que es un poco peligroso hacerlo. O sea, risky, ¿no? Sí. Ya lo vieron ahorita que hasta se me cayó el cubo. Es un poco peligroso, pero si quieren hacerlo de la forma rápida, es esa. Gracias.